¡Suscríbete! Que no tiene o que no le gustaría escuchar ¿Qué te fueron con el cuento? No, no, lo escuché de una fuente directa Básicamente lo escuché cuando te lo propuso Está perfecto, entiendo todo Sé que no te lo tengo que preguntar Entonces no me lo preguntes Necesito saberlo No sé si me voy a ir ¿Qué te impide que te vayas? ¿Qué es lo que te lo está impidiendo? No sé, no sé Tengo que hacer un montón de cosas acá Que está Luciano, entonces ahora es distinto No tengo plata No sé, por otro lado viajar me encanta Sí No sé por qué no lo hicimos juntos No sé, yo te lo dije miles de veces Igual no está bueno que hablemos esto nosotros Puede ser Sí, bueno Será hasta que nos volvamos a cruzar Ay, Dios mío No sé, no sé players No sé por qué no tienen No sé, yo me amo Sí, yo me về